Este martes Alianza Fútbol Club comenzó una nueva etapa de trabajo bajo el mando del técnico argentino Juan Andrés Arulite, quien llega como bombero ante la mala racha de resultados que han sacado los elefantes en los últimos juegos. Por su parte los jugadores están confiados que pueden revertir la situación que vive el equipo, con la mirada puesta en ganar el domingo ante FAZ y encaminar la clasificación a semifinales. El presidente y ellos van a entrenar, así que después se decidirá, pero siempre hay que tratar de charlar y ellos son jugadores y el presidente es presidente y nada, hay que siempre unir las partes, pero todos necesitamos de todo y este es un momento que Alianza necesita de todos, de los jugadores y de la gente. Esperamos de que podamos agarrar rápido la idea que el profesor Sarulite trae para con nosotros, ¿verdad? Sabemos de que a veces es difícil llegar a un equipo y en una semana querer agarrar una idea, pero igual ya conozco al profesor, sé cómo se maneja y esperamos de que en este partido podamos sacar una victoria porque creo que ya es necesario, pues ya a esta distancia del torneo tenemos que sumar de tres y tratar de la manera de seguir sumando tal posición. Este partido viene contra FAZ, es un partido muy difícil porque ellos en el mismo tiempo como nosotros abajo, pero Sarulite es un buen entrenador, tiene buena calidad y buen motivador y nosotros tenemos mucho respeto por él, entonces vamos a entrenar esa semana, así que pasa y vamos a ganar domingo. El estratega argentino conversó unos minutos aparte del resto del grupo con Jonathan Faña y Matías Passarelli, quienes habían sido separados por la directiva del equipo el lunes anterior. Con imágenes de Samuel Toño, informó para laprensagráfica.com, Fernando Ortiz.